El gozo de Jesús es mi fortaleza, y aún siendo muy joven y siendo humano, también me canso, también me fatigo y muchas veces me quejo, pero hay algo muy diferente que soy hijo de Dios, y como soy hijo de Dios, tengo un padre que me responde, ¿sabes por qué? Porque yo le entregué mi juventud al Señor, porque ahora puedo ver su plenitud y puedo ver su gozo, yo no sé cómo está tu corazón, pero entrégale tu vida, entrégale tu corazón y Él va a cambiar toda tu situación. Señor, en esos momentos, ¿qué tal si me dejas hacer una pequeña oración por ti? Déjame orar por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida a esta persona, Señor, no sé cómo está su corazón, Señor, lleno de gozos y tal, si está triste, Señor, pero hoy te pido que lo llenes, Señor, y que sepa que somos amados, que somos hijos de Dios cuando te aceptamos, Jesús, y no hay nada más hermoso que conocerte, Señor, y conocer tu hijo. Gracias por tu vida, gracias por tu sangre, Señor, y gracias por este corazón que me has dado, Señor, porque puedo compartir y ellos te pueden conocer, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.